Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana a las laudes, hoy miércoles de la tercera semana del Salterio. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora, que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que sea dueña de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutre al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que en la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos al Señor porque Él nos ha creado. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Himno Detente, aurora de este nuevo día. Refleja en mis pupilas tu paisaje. Mensajera de amor, es tu equipaje, la hermosura hecha luz y profecía. Detente, aurora, dulce epifanía. Rostro de Dios, qué bello es tu mensaje. Que me tu amor, mi amor, que va de viaje, en lucha y en trabajo y alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos, por la carga de todos los pecados. Arrópanos, Señor, con la esperanza. Entereza, Señor, los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Bendito sea Dios, que nos consuela en todas nuestras luchas. Inclina tu oído, Señor. Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se avergüencen. Porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Cántico de Isaías. Dios juzgará con justicia. La promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que llamen Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en sí un los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto, tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Salmo 97. El Señor, Juez Vencedor. Este Salmo canta la primera venida del Señor, y la conversión de los paganos. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tocad a la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y el son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia, y recuerda a tu santa alianza. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia, y recuerda a tu santa alianza. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia, y le da alimento y calor, diciendo, Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos, y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida, participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la mañana a las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestra alma la claridad de tu luz, y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.